Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Dios mío, ven en mi auxilio. Vamos a rezar el Santo Rosario. Vamos a suplicar a la Virgen María, a nuestra Madre del Rosario, para el final de esta pandemia. Pedimos a María que nos acompañe, que ella sea la que nos ayude en estos momentos. Acudimos a ti, María, con el deseo de hacer su voluntad, de hacer la voluntad de tu Hijo. Manténlo en tu servicio. Ayúdanos. Danos de tu Espíritu, el Espíritu que hizo de ti la Madre de Jesús. Que también nos lo podamos dar a conocer a Jesús con nuestra vida. Tú sabes de nuestras carencias, de nuestro sufrimiento. Te pedimos especialmente por nuestros ancianos, por nuestros enfermos, por los que ante el duelo por el fallecimiento de un ser querido, necesitan que le infunda esperanza y que le fortalezcan la fe. Muéstrale a los que partieron el rostro misericordioso de tu Hijo y concedeles el descanso eterno. No nos dejes solos en este momento de dolor e incertidumbre, en este momento de abrazos ausentos, de encuentros distantes. Madre, te ofrecemos todo lo que somos y tenemos. Hoy, a todos nos une la misma fragilidad y al mismo sentimiento de vulnerabilidad. Y ante ti nos presentamos como un solo pueblo, para implorar tus solicitos cuidados maternales. Te pedimos, Madre del Rosario, por los sanitarios, que como buenos samaritanos cargan con el dolor de tantos hermanos nuestros y que también ellos intentan levantar. Madre, fortalécenos, fortalece la esperanza, que esta enfermedad no nos robe la esperanza. Madre, no nos suelte de tu mano y cubre con tu manto al pueblo de Dios que camina en Isla Cristina. Madre, estrella del mar tempestuoso, cuida de tu iglesia, para que esta tormenta cruel e inesperada no paralice nuestras vidas. Madre, Virgen del Rosario, aviva en nosotros la fe en tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Amén. El primer misterio es la oración de Jesús en el vuelo. Vio Jesús, va Jesús con ellos a una propiedad llamada Gesemaní y dice a los discípulos, sentado aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y dijo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tira. Y subido en agonía, insistía más en su oración. Su dolor se hizo como gota espesa de sangre que caía en tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer de la relación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve la bendición, llena de este grado del Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era la felicidad, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, y en el pecado concedida. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos la Señora. Amén. Segundo misterio. La flagelación de Jesús, atado a la columna. Pilato volvió a salir donde los judíos y les dijo, Yo no encuentro ningún delito en él. ¿Queréis, pues, que yo ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos gritaron, diciendo, A ese no, a Barrabás. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima, sin pecado concebida María Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte para un gran Señor a mí Tercer misterio La coronación de espinas Los soldados trenzaron una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña Doblando las rodillas delante de él le hacían burla diciendo Salve, rey de los judíos Y después Le increpaban Cogiendo la caña le golpeaban con fuerza en la cabeza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo San la suor y nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto que en tu vientre que en tu vientre es Jesús Santa, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve salve María salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo contigo y bendita y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres las mujeres entre todas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa 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 maría madre de dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa 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 maría madre de dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús dios te salve maría llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa 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 maría madre de dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén jesús gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado conseguida maría madre gracia madre misericordia en la vida y en la muerte amparano gran señora amén cuarto misterio jesús con la crua cuesta cuando se hubieron burlado de él le quitaron el manco le pusieron su ropa y le llevaron a crucificarlo y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado calvario y obligaron a uno que pasaba a simón de sirene a que llevara su cruz amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a los todos tus reinos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo sanos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer de la tentación y libramos del mal Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa 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 María Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra de nuestra muerte amén Jesús Dios te salve María y en la hora llena el Señor el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Gloria al Padre, amén, Jesús. Gloria al Padre, amén, Jesús. Gloria al Espíritu Santo, como en el Espíritu Santo, como en el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo, y siempre por los siglos, amén. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de Jesús Llegado al lugar llamado Calvario, lo crucificaron Jesús decía, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace Era ya cerca de la hora sexta, cuando en el grisarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra Hasta la hora noche, Jesús dando un fuerte grito dijo Padre, tu mano encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró Como le vieron muertos, no le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados le traspasó el costado como una lanza De al instante salió sangre y agua Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos el sol y nuestro grande cabalía, perdónamos las ofensas Como también nosotros, perdónamos las ofensas No nos debes caer la tentación, y líbranos de mal Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor en contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor en contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor en contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor en contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor en contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor en contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y Jesús Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor en contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien y Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María María, Madre de Dios, sin pecado nos seguida Amén, Madre de Dios, amén Amén, Madre de Dios, amén Amén, Madre de Dios Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, órdenos Cristo, escúchanos Cristo, asunción Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de la Virgen, Hija predilecta del Padre, Padre de Cristo Rey, Gloria del Espíritu Santo. Virgen Hija de Sion, Virgen Pobre y Humilde, Esclava del Señor, Madre del Señor, Colaboradora del Redentor, Llena de Gracia, Fuente del Espíritu Santo, Conjunto de todas las virtudes, Fruto escogido de la redención, Discípula Fuesta de Cristo, Imagen Purísima de la Iglesia, Mujer Nueva, Mujer Vestida de Sol, Mujer Coronada de Estrella, Señora Llena de Bendibilidad, Señora Llena de Clevencia, Señora Nuestra, Alegría de Israel, Honor del Genio Humano, Abogada de la Gracia, Dispensadora de la Piedad, Auxiliadora del Pueblo de Dios, Reina de la Caridad, Reina de la Misericordia, Reina de la Paz, Reina de los Santos, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Martes, Reina de los Confesores, Reina de la Virgen, Reina de todos los Santos, Reina de los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asumida en los Cielos, Reina del Mundo, Virgen del Desarrollo, Reina de los Santos, 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 Oremos Oh María, tu resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús Manteniendo firme tu fe Tu salvación del pueblo romano Sabe lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerá para que como en Cana de Galilea Pueda volver a alegría y a fiesta después de este momento de prueba Ayúdanos, Madre del Rosario, a conformarnos a la voluntad del Padre Y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento Y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría y la resurrección El que vivir reino con los signos de los signos Amén Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestra necesidad Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Descienda sobre vosotros y sobre vuestra familia Amén De parte del Señor, podéis ir en paz Amén Hoy te salven a Ti amándonos de pegagados hijos de Eva A Ti suspiramos Y niemo llegando en este valle de la Agra Que ahora, Señor, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos, mi Señor Dios, y después de que desciéramos, pues cuéntanos a Jesús, fruto bendito de tu diente, oh que lindísima, oh viadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor y Jesucristo. Amén. Amén.